Te cuento la peli Apocalipsis Z. Todo empieza con el protagonista Manel, en casa de su hermana, de aproximadamente unos 35 años. Él está jugando con su sobrino, parece ser un día festivo, a lo que Manel y su pareja deciden irse temprano para no tener tráfico. Mientras la pareja de Manel conducía, tienen una discusión. El motivo es porque Manel no le hace un hijo, a lo cual esa distracción casi lo hace chocar. Bueno, el carro queda de costado, pensando que están bien librados, un camión los embiste. Luego vemos que los llevan al hospital en un helicóptero. Aparentemente Manel está bien, pero su pareja fallece. Un año después tenemos a Manel despierto y prende la televisión, la cual está en un noticiero avisando sobre la contención de un virus llamado TSJ en España y que otros países de Europa también están esforzándose para contenerlo. Así que conocemos al verdadero protagonista, que es el gato de Manel. Bueno, Manel estaba hablando con su hermana, la cual le dice que vaya con ella a Islas Canarias, ya que su esposo de la hermana es un militar, dándonos a entender que algunos privilegiados tendrán un mejor trato frente a este caos. A lo que Manel, después de negarse unas cuantas veces, acepta y llega del aeropuerto. Todo está bien hasta que en la cola hacia su pueblo empiezan a cancelar todos los viajes. Un tipo dispara y se forma el caos, mientras en los celulares suenan alarmas enviadas por el gobierno sobre la variante de virus, que es mucha más rápida su propagación. Manel se va a su casa, alista sus cosas, ponen una jaulita al gato y hacen un intento fallido de irse por tierra, a lo cual un super atasco de carros no permite que avance más y decide dar media vuelta a su casa. Llega a casa caminando y se da cuenta de una escena. Estaban sacando a un vecino suyo contagiado por el virus, el cual está siendo controlado con una camisa de fuerza. Su hermana le dice que él se quede como sea, que pronto les dirán para evacuar, pero que él no vaya, que se esconda y que ella va a ver la manera de traerlo a Islas Canarias. Él apaga todo en casa y se esconde, evitando ser evacuado. Luego, él está en un momento que tiene que saquear las casas de los demás para sobrevivir. Encuentra muy poca comida y una moto. Después de unos días de rebuscar casos de sus vecinos, llega donde había una mujer mayor y en silla de ruedas, la cual se vuelve su amiga, compartiendo muchas historias y sintiéndose bien por la amistad que logra. Cabe mencionar que después de unos días están preocupados por el hecho que la comida se está acabando y que ya no hay más casas para rebuscar. Y precisamente esa noche, la anciana llama a Manel a través de un walkie-talkie, mencionándole que escuchó en la radio algo interesante, lo cual decide unas coordenadas para evacuar a los sobrevivientes que quedan. Surfe una discusión tranquila entre la anciana que le dice que él vaya porque ella se quedará. Manel alegando que no será ninguna carga para él y que él se ocupará de ella. La anciana le contesta que está bien y que mañana pase por ella. A la mañana siguiente, Manel entra en la casa de la anciana, llevándose una escena fea y conmovedora. La anciana tomó la decisión de suicidarse para que Manel pueda ir sin preocuparse, dejándole una nota que le daba gracias por todos estos días juntos. Manel se pone un traje de buzo como protección a mordeduras y se enrumba en la moto junto a su gatito, que siempre estaba en una jaulita, no sin antes tener una pelea contra un zombie. Al llegar a las coordenadas, se da cuenta que todo está destruido y no queda nada. Decide irse por las montañas, en lo cual aparecen muchos zombies, de los que escapa sin problemas con la moto, hasta que en una mala maniobra se cae y la moto no prende. Hago un paréntesis para decirte que en ese momento yo estaba más preocupado por el gatito y dónde estaba la jaulita. Pero sin embargo, se nos muestra una nueva escena que él corre junto a la jaulita hacia el mar, escapando de los zombies, a lo que muy a las justas puede cerrar unas puertas que evitaban que los zombies pasen al puerto. Pero en este puerto ya no quedaba más que un bote pequeño, el cual usa para escapar. Ya de noche, unos hombres en lancha lo apuntan con armas y lo llevan a su barco principal. Aparentemente eran rusos. Al parecer todo estaba bien, le ofrecen cuarto, comida, seguridad, pero todo da una especie de que algo malo tramaban. Ahí conoce a Víctor, el único en el barco que podía traducir lo que hablaba Manel. Lo cual, el capitán del barco le hace varias preguntas a Manel y Víctor me entra sobre la profesión de Manel. Él le dijo que era ingeniero cuando en realidad es abogado. Esto lo hace porque al capitán no le gustan los abogados. Ya en su cuarto, Manel mira por la ventana un bote con dos mujeres y dos hombres. Al día siguiente, él le pregunta a Víctor qué había pasado con ellos, a lo que tienen una pequeña discusión en la cual se entiende que es mejor que hallar para estar a salvo en el barco. Manel no puede estar contento con ello y se entera que Víctor puede pilotear y le propone ir a un lugar donde hay un helicóptero para irse a Islas Canarias. Víctor no acepta y Manel se alista para irse del barco. Cuando ya está por orirse, recuerda a las personas que viven un bote y decide investigar un poco, a lo cual lo lleva a encontrar a los dos hombres amarrados a una reja. Uno está muy desesperado por más que Manel lo libera. Solo dice mi hija y sale corriendo y gritando, a lo cual baja un ruso y le dispara, ocasionando su muerte. El ruso apunta a Manel y cuando se creía que lo habían atrapado, Víctor aparece y logra matar a Ruso, mencionándole a Manel que ojalá sea cierto lo del helicóptero. Escapan en un bote pequeño, pero no sin antes recibir disparos, lo cual mata a uno de los hombres que estaban amarrados y la otra bala hiere a Víctor. El gato y Manel están ilesos. Luego de encontrar un carro ya en tierra, se dirigen al hospital. Manel tiene que asistir a Víctor porque cada vez está peor, lo cual tiene que enfrentarse a varios zombies hasta que pueda llegar a una camilla y buscar algo para darle la atención que necesita. Mientras todo esto ocurre, Manel escucha voces de niños en el hospital. Se nos muestra que al gato lo deja junto a Víctor y le dice no te muevas de aquí, dejándonos en pánico por si algo malo le puede ocurrir al gato. Al buscar por el hospital y también enfrentarse a algunos zombies y escapar, lo ayudan dos mujeres, una enfermera y una señora, que lo llevan donde ellas se esconden. Estaban con tres niños más. Las pone al tanto y ayudan a Víctor, mostrándonos una escena que nos calma a todos, ya que no pasó nada con el gato y los niños lo están acariciando. Manel habla con la enfermera sobre el helicóptero y que Víctor lo puede pilotear para escapar a Islas Canarias. La enfermera le muestra dónde está y se dan cuenta que tienen que idear un plan porque tenían que pasar por el medio de muchos zombies. En un momento, dado la señal del celular, se restablece. Cabe mencionar que durante todo este caos ya no tenían señal y Manel recibe todos los mensajes de su hermano, lo cual se da cuenta de que no había pasado nada malo allá y estaban completamente seguros. Mientras, todo esto está revisando Manel desde una planta alta del edificio, tratando de idear un plan para evitar a los zombies. Los rusos entran al hospital. Cabe mencionar que en el momento que estuvieron en el barco, los rusos normalmente buscaban sitios en la ciudad para ser abastecidos. Manel alerta a su nuevo grupo y deciden irse por el sótano, a lo cual, en un percance con una puerta que estaba cerrada, sale un zombie y muerde a la señora. Manel evita que la siga atacando y elimina al zombie, pero la señora acepta su destino y le dice que cuida a los niños y ella se va. Y aquí llega el momento del clímax. Ya con los rusos en sus espaldas y los zombies por todo lado hacen una pequeña muralla con rejas para avanzar, mientras ellos están al medio y a duras penas logran pasar hacia el helicóptero. Este no encendía. Víctor está gustando la manera de hacerlo funcionar, pero los zombies ya están trepando las rejas, así que Manel deja el gato con los niños y decide pelear contra los zombies que trepaba. Cuando ya todo parece salir bien, los rusos aparecen. Manel, mostrándose afligido porque siente que ya acabó todo y serán prisioneros, decide rápido jugarse a una última carta, la cual rompe la puerta que separa a los zombies de la parte del helicóptero, ocasionando así una gran batalla. Obviamente iban a ganar los zombies porque eran muchos. Manel, encerrado entre la puerta y la reja, empuja a un zombie, pelea con algunos, se dirige al helicóptero que ya estaba en vuelo. La enfermera le lanza desde lo alto una escalera para que pueda subir y finalmente logran estapar. Esta parte como que es muy parecida a una misión de Leforte. Bueno, cuando todos pensamos que va a salir bien y ya están rumbo a Islas Canarias, su hermana lo llama Manel y con una voz de preocupación y la llamada un poco entrecortada, le dice que dé media vuelta y no vaya para allá. Se termina la llamada y se ven dos aviones de casa que se van a la misma dirección. Esto nos da a entender que el virus también llegó a dicha zona segura y termina así la película. Si te gustó este resumen, sígueme y sugiere qué película quieres que te resume. BIOPHONIC.COM